Bogotá, agosto 31 de 2023. Señora Magistrada Catalina Díaz, JEP, la ciudad. Señora Magistrada, por medio de la presente comunicación le solicito rectificar de inmediato sus erradas referencias a mi gobierno del día 30 de agosto de 2023 en declaraciones a la emisora radial W Radio. En sus declaraciones afirma que el gobierno de Andrés Pastrana adoptó una política clara para la victoria militar que incluía el fortalecimiento de las fuerzas militares, la mejora de las condiciones de los soldados, la adquisición de helicópteros, de tecnología donde juega un papel clave el Plan Colombia y concluye que estas acciones de Estado fueron la causa de los pasos positivos ocurridos después del año 2002. Esta reafirmación resulta sustancialmente alejada de la verdad y debe ser rectificada. El Plan Colombia y el necesario fortalecimiento de las fuerzas militares fueron creados para defender a los ciudadanos y no para cometer delitos. Sin duda mi gobierno se fortalecieron las fuerzas militares como nunca en su historia. También se mejoraron las condiciones y prestaciones de los soldados. Se dotó a las fuerzas militares de tecnología, de movilidad con helicópteros y de recursos suficientes para proteger a los ciudadanos. Pero todo esto no fue para cometer delitos como usted afirma sino para defender a la nación. Todo esto se hizo además en el marco de un proceso de paz sin antecedentes con los dos principales grupos guerrilleros de la época. Además, en mi gobierno también se desarrolló el mayor esfuerzo por la protección de los derechos humanos y la aplicación plena del derecho internacional humanitario. Sin esto no hubiera sido posible recuperar la legitimidad del Estado colombiano y el Plan Colombia no hubiera existido. Debo ser categórico, jamás permití ni promoví ni acepté actuaciones criminales como las que se han denominado falsos positivos. Estos crímenes deben ser juzgados y sancionados con todo el rigor de la ley. Sobre eso tampoco tengo duda. Sorprende y decepciona que usted y la JEP hayan tardado más de cinco años de trabajo con los recursos de los colombianos para llegar a una afirmación como la de ayer que solo busca crear una errada narrativa bastante cercana a la que en ese entonces expresaban las FARC. Por lo anterior le exijo una rectificación inmediata de sus declaraciones en lo que se refiere a determinar como causa de los falsos positivos las acciones de mi gobierno, todas ellas enmarcadas en el cumplimiento de la constitución y las leyes. Andrés Pastrán Arangos, presidente de Colombia 1998-2002.